Bueno, es la oportunidad de hablar de la final de la Copa del Mundo entre Francia versus Argentina, en donde la selección argentina y Lionel Andrés Messi Cuchitini consiguió su tal ansiedad Copa del Mundo, la TCA para la vice-eleste que había en ahora las ediciones de 1978, 1986 y ahora la de 2022. Pero ya yendo con el resumen, vemos a los equipos, primero el argentino, que vemos de once inicial, y los cuales son los héroes argentinos, por los cuales el delirio popular de su hinchada que se arropó al estadio, 50.000 hincha argentino dentro del estadio y habían 30.000 afuera otra vez. Seguramente ahora mismo es fiesta total en Qatar, ya que el título mundial llegó a Sudamérica, y también principalmente en la Argentina y en los diferentes países sudamericanos y latinoamericanos que apoyan a Argentina por Messi y por otro jugador también. Bueno, hablamos también de Francia, una selección que llegó a la final, con muchos apremios por el tema de las lesiones y problemas con el virus del camello que también se presentó ante este cuadro francés. Y en esta final parecía que de repente se le iba al partido. La selección argentina le hizo un excelente partido, dejándola incómoda hasta el 1980, en donde Francia se complicaba y mucho el encuentro, y fue un hueso duro de roer. El primer gol justamente fue de penal, el metro 23 de Lionel Andrés Messi, luego de un penal que para mí, muy polémico, capaz, hubo un leve toque con el brazo y ahí abajo un poco también, pero para mí no daba para hacer penal, pero a Messi no le importó y metió el primer gol del partido, de la final, en donde comenzaba el sueño, que al final se terminaría concretando al finalizar la tanda de penales, luego de la prórroga y la tanda de penales, como ya dije. Así que, un excelente partido de Messi, la verdad, apareció en el partido, en toda Copa del Mundo. Aquí demostró, y en esta Copa del Mundo, que es el mejor jugador, no sé si de todos los tiempos, pero sí de la época presente, superando totalmente a Cristiano Ronaldo. No acepto, yo era uno de los fans de CR7, pero aquí Lionel Messi superó totalmente a Cristiano Ronaldo, en cuanto a preponderancia en la selección y en el nivel de títulos que ha conseguido. Luego vino el amuleto que yo le digo de Lionel Messi, quién sino él, Ángel Di María. Cada vez que Ángel Di María mete un gol en una final con Argentina, y está Messi también en el equipo, Argentina termina siendo campeona del campeona. Ocurrió en los Juegos Olímpicos de 2008, también con la Copa América 2021, en la medida de picándola, otra Nigeria ya ha sido en el 2008, en los Juegos Olímpicos, en la finalísima ante la selección italiana, y ahora ante Francia, concluyendo cuatro títulos. Títulos FIFA serían tres, porque la finalísima se tiene ya en cuenta, la segunda torneo que se disputó entre selección campeona de la Eurocopa y selección campeona de la Copa América. Una gran definición otra vez de Di María, luego de una gran jugada de la Argentina, que demostraba las flaquezas de la selección francesa, en defensa principalmente. Bueno, la selección francesa, ya hablando de los galos, han tenido muchos problemas en la generación de juego, porque se sentía muy incómodo, ya que la Argentina presionaba y mucho, con jugadores como Julián Álvarez, Lionel Messi, también Depol, entre otros. Y hasta el minuto 80, donde luego una genialidad de Kylian Mbappé y termina siendo penal, o sea, en realidad el Colón Manny que entró de suplente, termina siendo penal y lo terminó convirtiendo Kylian Mbappé. A minuto 80, como ya dije, y así descontaba el marcador para los galos, para mantener la esperanza intacta de seguir en carrera, e intentar remontar para conseguir ir a la prórroga mínimamente. Bueno, y al minuto siguiente otra vez, Kylian Mbappé, luego de una grandísima jugada, también anotando el empate, con un disparo que capaz, si es que vuelve a repetirlo, no le sale, porque es un disparo más que complicado. El balón ya muy bajo y venía rebotando, pero fue una gran jugada colectiva, la cual había iniciado el mismo Mbappé, la tenía pasando Raviodi, y ahí hubo un toque con Columani, y fue el gol de Kylian Mbappé el segundo en este partido, su doblete, y con eso estuvieron al límite de conseguir la remontada en los 90 minutos, y recordando que en la última jugada de los 90 minutos, tuvo una jugada Messi, un disparo, que también tapando Lloris. Bueno, ya yendo a la prórroga, el gol de Lionel Messi, otra vez, metió al minuto 108, para la gris celeste, y con ello, ya comenzaron a darse las manos para festejar el título mundial, por tercera vez en su historia, y por primera vez para Lionel Messi y compañía, en un momento donde la Argentina comenzaba a sobreponerse, luego de, en el primer tiempo, no poder responder, luego de esos golpes, sucesivos de Kylian Mbappé, con sus goles, pero de esos tiempos, mostró la jerarquía argentina, hasta que llegó a ese penal, otra vez, generado por Kylian Mbappé, al minuto 118, en donde otra vez venció al Diego Martínez, y con ello, mandaba la prórroga, para la definición final. como sabemos, en la tanda, inició, la tanda, Kylian Mbappé, anotando su gol, o sea, en realidad Messi, perdón, anotando su disparo, luego, lo igualaría, Kylian Mbappé, tres penales, tiró el, la estrella de PSG, y los tres metió, los tres a la derecha, en la primera y la tercera oportunidad, el Diego Martínez, la dejó un poco, pero, terminó ingresando en el arco, el siguiente disparo, fue de Edi Bala, que también concretó su penal, teniendo 2-1 arriba, a la selección biceleste, y en el segundo penales, de los galos, terminó goñando, Kinsley Coman, teniendo una ventaja, parcial, la selección argentina, y la cual, se concretaría, luego del tercer gol, de penal, de Leandro Paredes, y, se ensancharía esta, luego de otra tapada, otra vez, o sea, en este caso, Tuchameni tiró afuera, a su penal, a un costado, del poste derecho, de Diego Martínez, y con ello, la selección argentina, a 3-1 arriba, y a un penal, de, ser campeón del mundo, después tiró otra vez, Colombo Ani, y metió, su penal, ya que había comenzado, Francia, ahora, recordé eso, y terminando mis datos, y el gol, del título mundial, fue de Gonzalo Montiel, el ex jugador de River, ahora mismo, del, el Sevilla, según todo entendido, con ello, la euforia, de todo un país, de más de 44 millones, de argentinos, de toda su América, y Latinoamérica, y seguidores de Messi, que querían el título mundial, para la pulga, mereció título, para la Argentina, en serio, con Pilar, fundamental, como Enzo Fernández, el mejor jugador, joven, o sea, el jugador joven, del torneo, el Diego Martínez, el arquero, el mejor arquero, de la copa del mundo, el cual recibió, el guante de oro, y donde Messi, el mejor jugador, de la copa del mundo, recibió su distinción, anotaron en este mundial, 7 goles, siendo el segundo máximo goleador, de la copa del mundo, ya que Kylian Mbappé, fue el máximo goleador, con 8, más que aceptable, el número, 13 goles, para Messi, en mundiales, y según dijo, ya es el último, así que, ahí quedará su score, y Mbappé está con 12, en dos copas del mundo, disputadas, en la primera, anotó 4 goles, y en la segunda, 8, bueno, el momento cumbre, llegaría, cuando, besa primeramente, la copa del mundo, de Lio Martínez, como arquero, fundamental, para el título, y luego, cuando alza Messi, la copa, o sea, en realidad, antes de los festejos, antes de la ceremonia, ya comenzaron a festejar, con la gente, y Lionel Andrés Messi, cumplía su sueño, de ser, campeón del mundo, con su selección, luego, de, finales perdidas, en el 2014, en la final de la copa del mundo, Copa América, 2015, 2016, parecía que se le hacía complicada, Messi, llegó a renunciar, y todo, hay que, recordar esos, momentos, y, simplemente, gracias, Lionel Messi, puedo decir, que siempre se puede, y, por demostrarnos, a todos los, futboleros, que no hay que rendirse nunca, y por eso, es que he conseguido, tantos títulos, en este último tiempo, ganando la copa américa, la finalísima, y, ahora, la copa del mundo, no sé, qué deparará, su futuro, pero, gracias, Lionel Messi, por el fútbol total, que has demostrado, y, por ese liderazgo, que has dado, en su momento, a esta selección argentina, tanto para esta copa américa, 2021, la finalísima, y esta copa del mundo, y también, al Lionel Scaloni, y a Renato, al, el tipo, perdón, al Chiqui Tapia, por haber aguantado, el proceso, de Lionel Scaloni, y teniendo ahora, sus frutos, luego, de tanto tiempo, eso es todo, gracias Qatar 2022, y gracias, fútbol, por este tipo de emociones.